Luego de la apertura económica y social en el departamento y el país, la Secretaría de Salud del Valle intensificó la vigilancia epidemiológica en los 42 municipios. Se sigue de cerca el avance del coronavirus ante la salida general de la población y de situaciones que podrían generar riesgo de contagio, como los desórdenes que se registraron en algunas zonas del departamento durante el fin de semana. En este instante, con más intensidad, estamos haciendo seguimiento a los 42 municipios del Valle del Cauca, incluidos Buenaventura y Cali, porque tenemos que estar atentos a un incremento en el número de casos. Este fin de semana lo que observamos fue un desorden generalizado que traerá por consecuencia el incremento de casos y muy probablemente vamos a hacer un segundo pico. Entonces tenemos que estar pendientes y hacemos seguimiento diario. Asimismo, advirtió la Secretaría de Salud del Valle que de llegar a aumentar los casos en los próximos días, se deberán cerrar sectores y aplicar el método del acordeón. Si el número de casos se empieza a incrementar, toca empezar a cerrar sectores, que sería lo último que la gobernadora nos ha indicado y lo último que nosotros desearíamos, porque entendemos que la economía tiene que reactivarse. Pero en primer lugar, tendremos que hacer cuidado a la salud y sobre todo garantizar que nuestra capacidad de oferta es suficiente para atender las personas que se complicarán, porque esto es inevitable. De esta manera, la funcionaria insistió en las medidas de autocuidado, en el uso continuo del tapabocas, en el lavado de manos y el distanciamiento social.